En nuestra cuestión, la escolarización de los adolescentes con discapacidad en el distrito de Urlingan, observamos cierto conflicto entre las normas, las instituciones y las prácticas de los actores de entender la cuestión, quedando por fuera la linealidad de las partes para que la cuestión sea posible. Vemos cómo la revalorización del derecho como instrumento de integración social ha generado procesos de reformas importantes en los distintos campos, como en el educativo. El conocimiento y reconocimiento legal de los derechos es necesario pero no suficiente, ya que requiere de la aceptación social para que sea viable. Su cumplimiento es responsabilidad de todos los actores institucionales y organizaciones sociales. Profundizándonos en nuestra cuestión, realizando un recorrido por el territorio, observamos cómo las políticas públicas toman vida y se coartan en las escuelas. Observamos cómo los actores atraviesan las políticas públicas de cuestiones ideológicas, tensionando muchas veces el marco normativo vigente. Si bien hay un marco legal que nos permite pensar desde un otro lugar, hay una deuda pendiente que nos involucra al Estado y a todos a seguir trabajando fuertemente en pos del reconocimiento del otro como un igual, que nos convoca a desarmar las fronteras simbólicas de la segregación, gozando todos del derecho de habitar un espacio común. La integración social supone la incorporación plena de las personas. El enfoque de los derechos humanos es una concepción de vida social que procura reconciliar la moral, la política y el derecho a un horizonte ético, pero al mismo tiempo operacional, que ha avanzado en una visión de política pública. Reflexionando sobre los principios de universalidad, de exigibilidad, participación social, integralidad y progresividad, pareciera que la escolaridad de los adolescentes con discapacidad es para uno sino para todos. No es posible poner a los adolescentes con discapacidad pobres en una línea de igualdad básica con el resto de la población, pues no todos acceden a la calidad y a la oportunidad de prestaciones, aunque el marco de una política con enfoque de derechos estarían garantizados a todos. Hay un marco normativo que dice que es para todos. Nos preguntamos entonces cómo crear institucionalidad y cambiar nuestras miradas en nuestro accionar reproducen desigualdad. Hay una deuda pendiente a seguir trabajando fuertemente en las instituciones en lo que hace a la escolaridad de los adolescentes con discapacidad. Nuestra responsabilidad como actores que formulamos políticas educativas y estamos encargados de su implementación, reviste de una importancia crucial en esta nueva institucionalidad con enfoque de derechos. Para que pueda existir exigibilidad de la ciudadanía en relación con todos los derechos, es indispensable que la institucionalidad que los modela y que incide en su realización sea responsable ante ella por sus actos.